A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Conexión, salud y mente. Un programa dedicado a ser el puente hacia tu bienestar. Y para qué llorar, para qué si duele una pena. Llegamos a través de la web con un festín de ideas nuevas hasta ese lugar de encuentro donde estás. Crucemos y descubramos juntos un estilo de vida saludable. Conexión, salud y mente. En la conducción, Patricia Dalú y Miriam Linares. Hola, hola, buen día. Hoy voy a reír y voy a disfrutar muchísimo en este programa de Conexión Abierta porque tengo una amiga, alguien que aprecio, por muchas razones que ya les voy a ir contando. Y bueno, también voy a compartir el mate hoy, precisamente por eso, porque hay una amiga. No hay miserante, bienvenida y gracias, porque sé que este es un horario en que estás también en el aire en otra radio, de la que no voy a hablar ahora, porque ahora quiero hablar de Conexión Abierta y tenerte toda para mí. Totalmente, además yo también estuve promocionando y ya dije que íbamos a estar en Conexión Abierta, que iba a estar acá contigo. Además, fue tan lindo. Tenemos esta, con distinto cantante, la misma cortina musical. Es una conexión muy buena la nuestra. ¿Vos tenés con... no, no... Marc Anthony. No, no, yo tengo con Marc Anthony, porque bueno, yo comienzo a ocho y media de la mañana, hasta las doce. Arriba. No, necesito, arriba, 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 arriba. Como después vienen los titulares que te bajonean, viste, que te... Uno dice que... No, así no pasa nada. No, cuido. ¿Cómo que no bajonean? Con todos los cortes que te cortan en la mañana de mayo y todo. No, la verdad que es terrible. Entonces me gusta empezar arriba, 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 arriba. Después digo, bueno, lamentablemente vamos a los titulares de este día, porque son noticias... Los argentinos somos negativos, te das cuenta, es lamentable. Y yo creo que lo más lindo para poder salir adelante y todo es unirnos un poco más y ser más positivos, creo. Bueno, unidos creo que estamos, se me ocurre, para determinadas cosas estamos unidos. Para otras, bueno, no tanto. Pero, no sé, es un tema complejo del que prefiero hoy no puntualmente hablar, porque también hoy es un día muy especial por muchísimas razones y por, bueno... Un año que falleció Chávez. Sí, también porque, fundamentalmente, porque hoy veía a los chiquitos con sus mochilas para ir al cole y no pudieron. Y no pudieron, entonces, bueno, sería un tema que da para otro programa. Pero, estando vos aquí, quiero hablar un poco de esto que, bueno, hace tiempo que te escucho, que te veo, que sé. Son muchos años en la radio, ¿no? Son muchos años vos en la radio. Bueno, sí, todos creen que yo estaba en la radio sola, ¿no? Estuve haciendo teatro también, dirigiendo teatro. Tuve la suerte de poder dirigir a una María Banner, Vicky Buccino, Julieta Magaña. Más allá de que también he estado trabajando, hasta el año pasado inclusive, también, en una comedia española. Me habían ofrecido hacer cuatro y elegí donde más gente había, pero como era transgresora y los escritores eran españoles y se trataba de la vida gay, me gustó. Me gustó porque mi época, o sea, los que somos del año 60 o así, es como todo un tabú eso. Y dije, bueno, es hora de que ya despertemos y abramos los ojos. Y, bueno, bien. Andó muy bien de público porque tampoco hubo mucha publicidad. No había una producción, creo que la productora más importante era yo, la que apoyaba un poco. Y, bueno, no es fácil trabajar con chicos que están acostumbrados a lo under. Yo pensé dar la oportunidad de comenzar con chicos under y no. Decidí seguir trabajando con profesionales. Es lamentable decir esto, porque a mí me encanta, yo les digo a la gente de las provincias, que vengan a Buenos Aires, que se acerquen a trabajar. Pero, bueno, quise extender la mano a un grupo que me parecía maravilloso, pero no resultó así. Tal vez somos de una generación que, bueno, por lo menos a mí me pasa cuando hago teatro, o trabajo en radio, en cualquier medio, tenemos como un tema con la disciplina. Sí. Y con el trabajo. Exacto. Venimos con una educación diferente. Tal vez se hagan igual bien las cosas, solamente que yo trabajo dentro de cierto sistema. Del que no me cuesta mucho. A eso estamos acostumbradas, Pato, de estar dos horas antes en el teatro, acomodar todo, que esté bien la escenografía, aunque tengamos que acomodar también nosotros. El vestuario, si hay que plancharlo, lo planchamos. Por ejemplo, claro, aparecía yo y mucha gente iba para ver a esas mellicitas que conocían de chica. Y los aplausos a los chicos anderes como que, ¡ay, te aplaudieron! Claro. Y por ahí yo... Perdón, me aplaudieron. Sí, yo por ahí no era de tener mucho diálogo, por eso me gustó el desafío del personaje. Y lo mío era más de todo de estar haciendo pequeñas acciones de mucama. Mirá vos, de mucama, de lo más bajo por ahí en el personaje, ¿no? Y blanca más... Porque es por lo pequeño, obviamente. No, vale, me iba, andaba con la petaca, me iba poniendo, ¿viste? En dope totalmente. Y la gente se mataba a risa, pero no querían, ya los actores, nada. Pretendían que me quede como una estatua. Y yo, chicos, yo no puedo hacer una estatua en el escenario. Entonces, bueno, directamente es como que los comprendí. Dicen, no, porque vos trabajás como por cell, como los de antes. No, es que esto es teatro. Esto es teatro. El director cuando marca, marca de verdad. Y hay que obedecer. Y no hacer la tuya, la que vos quieras. No, la tuya o la improvisarla hacia el negro. Es un miedo que hoy se cumple un aniversario también. Vamos a recordarlo al negro querido. Divino. Pero improvisar, pero con profesionales así. No vengas a improvisarme sobre la nada porque no, ¿viste? Exacto, exacto. No existe. Y aparte, uno de los pocos que se puede dar todavía el gusto, siguen pasando y la gente lo adora. Divino. Pero el negro estaba a horario en el teatro y cumplía. Y además, nosotros somos de los que teníamos que, te pasa a vos, fuimos de los que teníamos que hacer tres funciones los sábados, ¿o no? Sí, sí. Tres sábados, tres, los domingos. No, tres de los domingos. Nos tocó eso. Que hoy yo veo que los chicos, cuando yo dije, chicos, los domingos podemos hacer dos funciones. Y me miraron como asustada, como decían que estoy, yo era ridícula. Yo, uy, ¿dónde estoy parada? Sí, bueno, son cosas diferentes y sobre todo si no había una producción que pusiera así un poco como de... El director, se equivocó. El director, muy buena persona, demasiado blando y yo creo que ahí tenía que haberse puesto un poquito más duro, ¿viste? Pero linda obra. No me acuerdo, mi hijo me ayuda. Ya estoy con el alemán encima. Vino este hombre, creo, ¿quién es? José, mi hijo, no podía creer. Mi hijo mayor, mi hijo, el más grande, bueno, es el más parecido a mí, o José Leste, es igual a mi papá. No, no lo vendas, no lo promociones, porque las chicas... Él está en la radio conmigo, o sea que lo ven en la web también. Pero en esta radio no está, las chicas que escuchan esta radio pueden entusiasmar mucho. Sí, se pueden entusiasmar. ¿Se pueden entusiasmar? ¿Estás solo? Sí, en este momento está solo, creo, ¿no? No sé, a mí por ahí no me cuentan mucho. Bueno. Sí, no, sí. ¿No está solo? Oh, sí, está solo. Ah, nos va a dar declaraciones. De mí no hablen, como me dicen, tengo tres hijos. José, otro varón, que ahora se me recibe de abogado, y Melody, que acaba de llegar del exterior, que está estudiando psicología. Es lógico, porque tiene una madre artista, no es fácil. Así que tengo tres hijos que son mi sostén, maravillosos. Qué lindo, qué bueno. Y sí, realmente, realmente la familia es... O sea, el único error, ¿sabés qué, Pato? Muy jovencita me casé. A los 22, ya a los 24 le tuve a José. O sea, nos casamos Lili también y Lili a los 22 también. Si no se casaba Lili, yo no me casaba. Sí, yo no quise presentarte como el Nui Eve, porque todo el mundo cuando se refiere a ustedes o se refiere a vos, y a mí me parece que sí, está bien como reseña que la gente las recuerde con cariño, pero en realidad has estudiado tantas cosas, has hecho tantas cosas que la gente no conoce, que yo en realidad en esta nota quería ahondar un poco más en tu profesión, en las cosas que preparaste. De hecho, tenemos un proyecto que ya lo voy a contar en futuros programas. Tenemos un lindo proyecto con Noemí para televisión, que nos está escuchando nuestro productor Víctor, que le mandamos saludos. Que se ponga las pilas, que se ponga las pilas, si es bárbaro, realmente es... Me cayó bárbaro, además, muy amplio, claro que acá la que tiene unas pilas bárbaras es la señora Patricia Dall, más allá de, seguís teniendo el mismo lomo de siempre, tiene un cuerpo, es admirable, y después me dice, vamos a hacer una presentación así, yo me miro y la miro a ella y digo, ¿qué hago yo acá? Yo te he visto, yo te he visto. Sí, bueno, me paro para que me vean, estoy rayadita, bueno, por ahí sale más gordito, pero, ¿viste que todos los rayados vienen así? Por eso te estás rayadita de acá para acá, el problema es si estuvieras este pedacito. Mi problema es que tengo bastante lolas, ese es el problema que tengo, pero el cuerpo de Patricia Dall, no sé, es una cosa de locos, en una época estuvo en el mismo country que estaba yo, y me acuerdo... Yo estaba, pero hace como 15 años, no sé qué, en el mismo country. En el mismo country, y yo me acuerdo y dije, ¡ay, qué bueno vino Patricia! De pronto... De pronto no me hablaba nadie, a los 15 días nadie me saludaba. Nadie, porque todos los hombres pasaban por la calle de la casa de la señora Patricia Dall, viendo, a ver si estaba tomando sol, para ver si mi harpo tiene una cola. Yo la pondría, la verdad, la pondría directamente en presentación toda ella, toda sensual, como de una cola. Las mujeres hablan un poquito re celosas, y yo le decía, chicas, es una mina macanudísima, sensacional, aparte es una señora, porque hubo escándalos alguna vez en el ambiente artístico con la señora Patricia Dall, nunca, y trabajaste con grandes. La verdad que no, te digo que mira, cuando era más chica pensé que era una tremenda ventaja lo del físico. Después con los años me fui dando cuenta, y tuve que hacer un gran trabajo, porque la verdad que por momentos lo padecía el tema, porque trascender, y que te escuchen, o que lleguen a la persona, hay gente que realmente no le interesa, o están mediocres, que se queda solamente con el exterior. Y la verdad que después tuve que hacer un gran trabajo, y de hecho a veces lo hago, porque sucede que de repente se quedan un poco con el envase, con el contenido, y cuesta. Y en realidad, bueno, tampoco voy a renegar, a mí me gusta estar linda, me gusta gustar, me parece que una mujer... Siempre. No, pero me gusta, me parece, no linda en el sentido de bella, sino de... Todo, todo. De ser, me parece que una mujer tiene que ser eso, femenina, gustar, está bueno, y no pasa nada. Y bueno, las amigas que me quieren, me quieren ver linda y me quieren ver bien. Pero entré aquí a la radio y le digo a mi hijo, allá, ese físico que ves con vestido negro espectacular, es ella. Chego, y hoy viene un poco como así de cóctel. Pero me encanta, por favor, qué lomo, qué cuerpo. Estás igual, no sé si vivís en Formol, qué hacés, no sé, pero estás igual. Soy buena gente, deseo cosas buenas. Y me encanta que estés haciendo radio, me encanta que hayas vuelto, porque se necesita la gente de antes, se necesitan, ya no están los códigos iguales, ni en radio, ni en televisión, No, no, por eso me aposté a la producción con Víctor y con Daniel, aposté, tenemos una productora en la Lucila, aposté a trabajar en producción, que me gusta mucho, porque de última podés generar tus propios proyectos y, bueno, no tenés que estar, bueno, haciendo determinadas concesiones o esperando, o bueno, mejor o peor, pero con el corazón, hecho por mí y con ganas y con, y de hecho, bueno, me encanta estar con gente del medio y actores y todo esto. Estoy viendo que Daniela me mira y creo que me está diciendo que vamos a un cortecito. No sé si vamos con música, Daniela, si vamos con música. Música, ritmo. A ver, pintos, a ver, pintos. Lo eligió Daniela. Me encanta, a ver, pintos me encanta. Porque yo estaba tomando mate y lo eligió ella. Así que vamos, Daniela. Dale. Laboratorios Big Mar. 25 años junto a usted, elaborando los mejores productos de limpieza, mantenimiento industrial, aromaterapia e higiene personal. Teléfonos, 4878-5500 o 4878-9500. www.bigmar.com.ar Centro de Podología Universitario. Cuidamos tu salud, ayudándote a poner los pies sobre la tierra. Somos especialistas en el estudio y tratamiento de distintas enfermedades que las personas padecen en los pies. Para ello, contamos con la última tecnología para poder atenderte de la manera más eficaz. Teléfono 4799-1312. La Lucila. Cplus Informática. Nuestra permanencia en el mercado informático desde 1981 avala nuestros servicios. Nos especializamos en servicio técnico de PC y en instalación y mantenimiento de redes Nobel, Windows, Linux. Contamos con sistemas de gestión comercial, sueldos y jornales, contabilidad e IVA. Teléfono 3970-5582. Visita nuestra página web www.ciplus.com.ar Ballester Neumáticos. Somos una empresa familiar que se inició en la zona norte del Gran Buenos Aires, Villa Ballester, Martínez y Escobar desde 1983. Con el tiempo fuimos creciendo, implementando máquinas de última generación, mayor comodidad para nuestros clientes y la más amplia variedad en cubiertas y llantas. Comunicate con nosotros al 4738-3310 o visita nuestra página web www.ballesterneumaticos.com.ar Doctor Martín Durcy, odontólogo profesional. Único en el país que hace implantes de circoño, un material más duro que nuestros propios dientes. Teléfono 4963-4563, 4961-8423. O visite nuestra página web www.ciber-delmediodent.com. Conexión, salud y mente. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota. Bueno, aquí no paramos de hablar un minuto. No, hablamos todos, me encanta. No paramos de hablar un minuto. Daniela Divina, operadora técnica divina, sos una capa, sos jovencita además. Aquí todos sos. José, aprende de Daniela, por favor. Lindas y jovencitas aquí, todas. Bueno, pasa que te miran todas vos, claro, viste el lomo que tienes. No, no, pero ellas son muy chiquitas, ¿no? Sí, vos de chiquita también seguías enseñando el lomo. Siempre lo tuve. ¿Acá hay herbalay? Mucho más chiquitas que yo. Esto me encanta. Esto se ve lo que es, pero te rinde muchísimo. Buenísimo. ¿No se puede nombrar? Sí se puede, supongo que sí, ¿por qué no? Herbalay, cómpralo ya. Sí, no, tenemos la publicidad, así que todo bien. Ah, buenísimo. Le quería comentar algo. Cuando hablamos el otro día, un poquito por teléfono, un poquito bastante por teléfono, no personalmente. Yo no me animaba a llamarla, ya no le voy a molestar a feriado. Y al otro día, no aguante, digo, la llamo. Creo que a vos te pasabas lo mismo. No, porque primero hablamos de un proyecto, le cuento a la gente, hablamos de un proyecto y que, bueno, nos entusiasmamos, así que nació un poco en un llamado telefónico. Sí. Y después, al rato me llamaste porque quedaste medio copada, me dices, ay, quedé con la idea. Un proyecto, les contamos de televisión, un proyecto. Obvio. Pero, bueno, lo que quería era hablar un poco así de, me estabas contando precisamente en ese llamado que estuviste en Italia y que estuviste con nuestro queridísimo, admiradísimo Francisco. Sí. Y, bueno, yo estaba hablando el otro día también con una actriz amiga que vamos a tener la semana que viene, que es Marta Albertini. Uy, la adoro. Sí, y me contaba Marta que, bueno, ella lo conocía, sabía mucho de la vida de Bergoglio y de sus visitas al hospital de niños, de cuando iba el lavabo de los pies a los chiquitos. Y, bueno, muchas personas, y creo que ha, sin duda, ha traído así, ha renovado muchísimo la fe, ¿no es cierto? Sí. Y, y, y la verdad que, este, no sé, es, es, es emocionante todo, todo, todo él. Y, bueno, me registra algunas fotos y sé que estuviste con él, hay una foto que me encanta, que están. Esta para mí es. Tu cara y la de él tan cercanas que me impresiona, me da. No, porque aparte, fue así. No sé si se puede ver, Daniela, ¿se ve la foto? Hay algún, no, tenemos que acercarla, pues, bueno, pero bueno. ¿La camarita? Pero, por favor, ¿sabés cómo la acerco? ¿Se puede acercar, Daniela? Sí, yo la acerco. De cualquier manera, les contamos, es una foto muy, muy cercana. ¿La ven bien? Más atrás. Ahí está. Está perfecta. Bueno, es, está la cercanía, la mirada de él y la tuya es... Y vieron que te tiembla el pulso, ¿eh? Y no te tiembla el pulso, ¿eh? Con los sueños que tengo. Ahí va otra. ¿La ven? Más atrás. Qué lindas. Bueno, y eso, quería que me contaras. De esta visita, ¿no? Que, bueno, pasaron cosas difíciles en tu vida y, bueno, la de todos, pero, bueno, puntualmente la tuya, el tema de la muerte de tu hermana, tan querida y tan recordada. No, y además ser gemelo es muy... Solo los que somos gemelos, por ejemplo, los mellizos, los barros esquiloto, son los que pueden comprender, te digo los barros esquiloto porque tantas notas en televisión o en radio que nos han hecho como gemelos y siempre nos encontramos con Guillermo y Gustavo y es como que ellos saben nuestra vida y nosotras la de ellos, ¿no? Solo los gemelos pueden entender y comprender lo que es un gemelo. Un gemelo es... Una parte de uno. La otra parte. La mitad. A los cinco años de edad, Lili apareció con un globito en la ingle del lado izquierdo. Una hernia. Era una hernia. Al otro día aparezco yo con ese mismo globito del lado izquierdo. Estábamos, nos operaron a los cinco años de edad juntas. Cuando nos hicimos mujercitas, digamos, cuando nos desarrollamos, Liliana siempre con muchos dolores todos los meses y el médico, el ginecólogo le había dicho, tenés un quiste de ovario. En cualquier momento... Hay que operarlo. Hay que operarlo. Bueno, un... sí, un 31 de diciembre del 76, me descompongo yo, me empecé a inflamar, inflamar, y el médico, los médicos, pensaban que era por el alcohol, la sidra, el champán. En realidad yo no tomo alcohol. Pero bueno, no se me ocurrió decirle, ¿no? Y el 4 de enero no daba más y le dije... O sea, tu hermana tenía el problema y vos tenías los dolores. Pará. Me van a operar, me lleva mi mamá urgente a gastroenterología, al hospital, y me operan sin saber, me abrieron todas sin saber de qué me operaban, y me encontraron un quiste congénito. Congénito quiere decir que es de nacimiento. Yo tenía el quiste, que nunca tuve un dolor, y Liliana tenía los dolores. Bueno, en revés. Exacto. Entonces, nunca más... Eso es ser gemelo. Claro. Como te puedo decir, Liliana estaba embarazada, ya como de dos meses, seguía con menstruación. Yo, ¿estás embarazada? Nah, imposible. Estás embarazada. No es que yo sentía los vómitos ni nada. Yo sentía que había algo dentro mío que había cambiado. Claro, aparte ustedes hicieron toda la carrera, ¿no es cierto? No, no lo hicimos juntas todas vosotros. Bueno, pero no juntas, porque ella trabajó muchísimo como actriz y todo esto, pero sí, bueno, una profesión parecida, o sea, espectáculo, artista. Fue una suerte, exacto. Entonces, de alguna manera siempre se ayudaban. Sé que estuvieron siempre muy unidas en la familia, los ídolos. Sí, se lo que pasa, Patricia. Nosotras salimos elegidas en el año 66, cuando Romay compró Canal 9, en la época de Sábados Continuados, que estaba el maestro Antonio Carrizo. Bueno, era una época gloriosa. Bueno, y Romay le pidió a García Ferrer, dibujame el logotipo del canal. Y García Ferrer, maestro, dibujó a las nueve, una rubia y una morocha, con el nueve en el medio. Entonces, ahí Romay, como lo conociste muy bien, muy creativo, dijo, vamos a hacer. Yo fui a dar una prueba, que nunca me obligó. No, no quedé. En realidad, él vio una obra en, disculpa que te interrumpa, en Estados Unidos, y yo daba el Physic to Roll. Entonces me llama. Digo, no, pero yo no voy a poder cantar y hacer esto a este nivel, porque era una comedia musical. Qué lindo. Bueno, insistió, pero nunca había nadie que te pueda convencer de hacer cualquier cosa como Alejandro. La cosa es que yo estaba a las dos horas vestida con un número en el escenario, ya estaba de primera figura en el astro y todo, con un número, este número soy, la número 24, en el Teatro Nacional, dando una prueba, que obviamente la de actuación la pasé y la de baile también, pero la de cantos no la pasé, porque el pianista, que era un conocido mío, cuando me ve para dar la prueba, le digo, perdón, pero Alejandro me trajo hasta acá. Oye, ya sabía que no, pero es que no le podía decir más que no. No, no, él necesita probarte y se te tiene que preparar, a nosotras nos hizo estudiar hasta acrobacia, hasta acrobacia nos hizo estudiar. Estuvieron muchos años ustedes en él. Bueno, nosotras, te digo que salimos elegidas, porque antes, ahora se dice casting, concurso, 600 parejas de mellizas de todo el país. Que eran muy bonitas. No, había miles de chicas bonitas, pero después de muchos años, porque no la seleccionó Romay, estaba Tejeira, estaba Eduardo Durán. ¿Y el público creo que también o no? No, no, no. Eran todos, estaba Marta Reguera, Alicia Norton, eran un grupo bastante fuerte. Y después de mucho tiempo, y me acuerdo que después de mucho tiempo, porque iban quedando de 600, quedaron 400, bueno, le preguntamos a Bellizzi, porque éramos muy tímidas, nosotros veníamos de afuera, éramos del campo, nosotros somos nacidas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, vivíamos en Mariano Costa, y la diferencia que había en esa época entre los que éramos de la provincia, a las chicas que vivían en Capital, era muy grande. Nosotros éramos dos pascueranas, y lo digo a mucha honra, y es más, quedamos hasta el final, quedaron las Pérez y las Cerantes, y las Pérez eran porteñas, las Pérez que iban por una de las maquilladoras, y las Pérez decían, primero vamos nosotras a las Pérez y después van las Cerantes, íbamos tan estúpidos nosotros, que nos decíamos, primero van las Pérez y después las Cerantes. Pero, y cuando la llaman a mi mamá un día, que recién habían puesto los teléfonos allí en Mariano Costa, estábamos ya haciendo primero superior, te acuerdas que existía el superior, la llaman a decir, para pedirle, por favor, ¿puede venir con las nubias y ver el canal? Me acuerdo que el número de teléfono que teníamos era el 29, mira vos, número 29. Mi mamá no podía creer, estas dos inútiles que mi mamá siempre nos trataba así, inútiles Bueno, igual las acompañó, no creo, tenía fe en ustedes, de hecho, si las llevó. No, nosotros habíamos recibido palizas y perchazos hasta el día que nos casamos, así fuimos criadas. Nosotros nunca fuimos a un cumpleaños de 15, de una compañera, nunca fuimos a... ¿Pero por qué eran muy estrictos, por un temor, por qué? No, yo te explico, a los 9 años nosotros, Problemas Familias, fuimos a pedir 3 días, estuvimos esperándolo a Romay, horas, horas y horas para pedirle trabajo, ¿no? Nos atendió por cansancio Romay y ahí se le ocurrió de hacer el noticiero, de que hagamos el noticiero. Ah, claro, hicieron muchos años el noticiero. Desde 1969 hasta 1980, no tuvimos un día de vacaciones, 11 años de estar en el noticiero de la mañana, de la tarde, de la noche y los sábados. Bueno, tuvimos que mudarnos, venir de afuera, fue Pueblo Chico, Infierno Grande, gracias a Dios nos mudamos a alquilar a la vuelta del canal. Pero, ¿cómo te puedo decir? Nos enseñó muchísimo, porque también terminaban de grabar, nos encerrábamos en los estudios y actuábamos, nosotros actuábamos y los utileros nos dejaban, era un poco nuestra casa, Pero era el juego, como otros niños juegan, ustedes jugaban de verdad, en un canal de verdad. Y actuábamos, como si fuese en teleteatro, novelas, y si pasaba alguno nos estábamos quietitas, no, sigan chicas, sigan, sigan, nos decían. Hemos disfrutado muchísimo. Llegaban los miércoles, nuestro padrino artístico, era el señor Tito Luciardo, que nos enseñó a bailar el tango, de chicas, ¿te acordás de la sala de ensayo abajo? ¿Te acordás de Angeli allá? Sí. Está leyendo. Y siempre, los miércoles íbamos y veíamos grandes valores, porque nosotros habíamos alquerado a la vuelta del canal, a la vuelta del canal. Y era la época que estaba Guillermito, que siempre va a ser para mí Guillermito Fernández, y estaba María José, Guillermo Fernández, Guillermito Fernández, y con María José me acuerdo que nos tenían toda la tarde que ensayamos, después nos recorríamos todo el canal, nos íbamos hasta la cúpula del canal, disfrutábamos muchísimo, la verdad que... Sí, cuidadas también, en el tango yo que de hecho voy siempre, a pesar de que los tiempos van cambiando, hay muchas familias, son así como, los chicos que bailan muy bien ahora casi todos han ido desde muy chicos con sus papás, porque los llevaban al club a bailar tango, seguramente sus padres bailan. Yo la tía me casé con un patadura y les digo, chicas, si están para casarse y los maridos les dicen que van a aprender, no les hagan caso porque después no aprenden nunca. Me casé con un patadura, por suerte mis hijos bailan, pero claro, te bailan un temita por ahí con tu mamá, aunque sea el carnavalito, el tango, lo que sea, a mí me gusta bailar todo, todo. A mí me encanta bailar. ¿A vos también? Sí, bueno, es muy liberador. Bueno, ahora por suerte las mujeres bailamos entre las mujeres, ¿viste? Ahora por suerte, los hombres hacen fútbol. No, mover la energía es fundamental, hablando de, claro. Como pisarle el pasto descalza. ¡Ay, lindo, lindo! Un placer. Bueno, vamos a... porque nos fuimos por las ramas nuevamente, pero en el próximo bloque me vas a contar bien esta visita a Francisco, que creo que a todos los que nos están viendo y escuchando les va a interesar muchísimo aquí y, bueno, nos ven y nos escuchan en Italia, en todos lados, así que estamos orgullosísimas de nuestro papá. ¿Y por qué no? Francisco está también mirándonos. Seguramente. ¿Te dijo algo lindo cuando te vio? Ay, no se lo sabés. Ahora les vamos a contar. Bueno, hay un tema que te gusta mucho, que sé que te gusta mucho, que es el de Chico Navarro. Chico Navarro y el área. ¡Ay! Es porque hay poca gente que lo conoce y yo creo que es un tema, la letra, la letra es... Bueno, esto es para vos. Convencernos. Convencernos. Auspicia en este programa. Del Sur Estética. Centro de Medicina Estética del Dr. Daniel Félix. 4807-8333. Araos, 2891. Palermo. Estudio Jurídico Trupía. 4760-6208. 4761-0330. Mapal Química. Empresa dedicada a la comercialización de productos químicos para industrias, empresas y hogares. 4755-9049. Avenida San Martín 710, Villa Lynch. Provincia de Buenos Aires. Agua Pura. Agua Pura, Huenco. 5435-6385-156199-5643. Visite nuestra web. Info arroba aguapurahuenco.com.ar Distribuidor oficial de Herbalife. Fabián Basualdo. Contacto. 15-619-5643. Fincas, Giufrida. Bodegas y viñedos, El Recado. García Lorca, 1626. Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono, 43-97-671. 154-533-454. Conexión, salud y mente. Bueno, Noemi, contame un poco que me emocionaste cuando me contaste por teléfono lo de Francisco y me gustaría que lo puedas compartir con los oyentes. Bueno, fue así. Mi hija se fue de seis meses a estudiar. Ella estudia acá en la Universidad de Capital y le tocaba hacer un intercambio y le salió a Psicología estudiar, Almería, Almería, el sur de España, de donde es David Bisbaldo, eso. Y mi marido, mi hija cumple el 13 de noviembre, escorpiana, mujer, terrible, fuerte. Bueno, y mi marido dice, vamos. Yo, uy, semejante viaje, gastar hasta allá. La nena, dejala tranquila que quiere, ella no quiere que le diga a nena, viste. Dije, ay, me gustaría ir a verlo al Papa. Y se me ponen a reír en mi casa. Todo lo que sueño, Patricia, se me hace realidad. Desde chiquita con Liliana también soñábamos. O sueño sola. Y a la larga se me hace, se me concreta. Dice, vaya, ¿a quién puedo llamar? Como yo había hecho radio también con Tito Garabal. Dice, ¿a quién puedo llamar? Y mi marido, él, ¿se acuerda? Me dice, bueno, vos te recibiste de locutora porque yo soy de la camada, y Liliana también, de Guillermo Estronati, de La Negra Bernacci, una camada linda de locución, y me he cosal, de Sergio Rubín. Y Ricardo, claro, yo no me pongo a leer las partes religiosas. Soy sincera. Yo soy católica, pero no soy de las personas que te voy siempre a misa. No. No soy mucho de creer en los curas. No. La verdad, soy sincera. Creo en Dios, creo en la Virgen, creo en los santos. Y dije, Rubín, me dice, sí, acá tenés una nota de él y tenés el mail. Y bueno, le escribí un mail a Sergio. Sergio me hace mucho... ¿Pero por qué le escribís? ¿Estudió con vos, pero tiene alguna conexión? No, estuvimos estudiando tres años juntos toda la noche. ¿Pero tiene alguna conexión con el Vaticano? Él es corresponsal de Clarín para el Vaticano. Ah, entiendo. Siendo que desde la colectividad toda la vida se dedicó a la parte religiosa. ¿Qué es la voz? Sí, cristiana. Se me da por escribirle. Me llama el otro día, me pidió disculpas que no había podido, no tuvo el coraje. Es que le pasó a mucha gente eso, de aparecer por lo de Lili. Y yo le dije, Sergio, perdóname que te moleste, pero yo quisiera saber hacia dónde me tengo que dirigir, a quién le tengo que escribir. Me encantaría poder verlo al Papa Francisco. Me encantaría que me bendiga una de las estampitas, la foto de Lili. Una forma de sentirla más cerca a mi hermana, a Dios. No sé, esas estupideces que a uno se le ocurre, ¿no? Una estupidez realmente. Yo sabía que iba a ver al Papa. No tenía nada. Es más, yo en la radio lo había dicho tres meses antes. Voy a viajar en noviembre, voy a ir a ver al Papa. La cantidad de fotos, mensajes que me mandó gente de chiquitos enfermos, gente enferma. Metí todo en un sobre. Para que llevaras, claro. Sí. Una semana y media antes de viajar, yo viajaba el 8 de noviembre, recibí el mensaje de Sergio Rubén. Noemi, tenés que estar el jueves 21 de noviembre, 7 menos cuarto de la mañana, en el costado derecho del Vaticano. Tenés la entrada de la capilla Santa Marta. Sí, donde está viviendo él. Donde vive él, ¿no? Y vas a estar anotada como cerantes o cerrantes. Y yo, ¿cómo le digo a mi marido? Yo, ¡ay, recibe el mail! Se va a irnos de Sevilla en avión hasta Italia. Me dice, pero Ricardo, vamos a ver al Papa. Nadie me creía que vamos a ver al Papa. Yo le dije esto a mi marido. Mirá, te prometo, si nos va bien con el Papa, después cuando salgamos del Vaticano me voy al hotel, me pongo zapatillas, me pongo medias, me pongo un jogging y voy, me levanto los pantalones, me saco las medias, las zapatillas y me meto dentro de la fontana de Trevi. Y vos sos loca, me dijo, como acuareana, él es abogado, viste, el estructurado. Bueno, fue tan maravilloso, Pato, y a la gente. Primero de que, sí, estaba anotada como cerantes, me habían dejado cuatro entradas pensando que iba con mis hijos. Y ahí fue una emoción, yo ni sabía que los soldados eran suizos, no lo sabía. Es más, fueron todos los monjes que son cardenales, bueno, yo sé, según los gorros, yo no distingo muy bien de todo eso, iban con amigos, no podían entrar, solo los que estaban anotados. Éramos 28 personas, con los cardenales y todo, yo estaba en la segunda fila. Cuando lo vi aparecer el Papa, yo lloraba, ¿cómo será que creí que la misa había sido en italiano? Y mi marido me dijo, no, fue en latín. Me parecía mentira, ¿no? Es más, nos bendijo a todos. Me había dicho Rubín, después vas a tener unos minutos para estar con él. Pero bueno, ya eso me parecía, ya al estar en la mesa y verlo, nos bendijo a todos. Bueno, nos hizo enseña que nos quedemos quietos, se acercó el Papa, tenía una silla cerca de los que estábamos sentados, y se puso a meditar. Yo que estaba con mi filmadora, siempre con mi filmadora, y medio lo filmé, mi marido casi me mata, pero filmé ahí meditando, porque no podés sacar fotos ni nada, ¿no? No podés. Bueno, y te sacan las fotos, ahí... Sí, las sacan ellos, pero claro, del Vaticano. Y después se va, en el lugar que todos ven las fotos a Dualde, a Macri, ese lugar, y comienza a atender, yo estaba adelante, a los que estaban de atrás, hacia adelante, y comienza a atender. Cuando me toca el turno, me voy acercando con mi marido, mi marido es abogado, es una persona... Pensaba en bromar con él sobre los cuervos, que si sale campeón San Lorenzo es gracias a él, ¿viste? Mi marido, mudo, pálido, quedó... Cuando me voy acercando, él hace esto. Desconozco, desconozco, desconozco. Y yo llorando le digo... Y tendría que besarle la mano, le dirán... Yo soy no emiserante, es una de las mesías no lleves, lo sé, lo sé. Mi hermana se me fue hace dos años, llorando yo. Yo sé, si crecimos juntos... Ah, qué amoroso. Es algo que se me hace, me pone la piel de gallina ahora, y me emociona una luz, y radio una luz. Le dije si continúo con mi programa de escenarios, que hace ocho años lo tengo, y lo comencé en Belgrano, y si con el programa que Liliana me pidió tanto, en Radio El Sol, que tengo que pagar un espacio, se me hace muy difícil, si sigo, me dijo, continúa. Tu hermana está en paz, pero continúa. Hacelo por ella y pensé en vos. Llevé la foto de mis hijos, de toda la gente enferma, me mandó saludos para el intendente, donde estoy yo, de 3 de febrero, y miró todas las fotos, tocó, me dijo que el intendente, sin verlo, que se cuide. Y bueno, yo no sabía que estaba con unos problemas de rodillas. Le pedí por toda la gente, a mí me agarró glaucoma, ando con glaucoma, después del fallecimiento de mi hermana, tengo a mis padres, cuando Lili falleció a los cuatro meses, mi madre la agarró, bueno, cataratas, no veía nada, estábamos para operarla de cataratas, de pronto le sale un cáncer de mama y de axila, tuvimos que frenar la operación de cataratas, porque era muy malo lo otro, y yo necesitaba operarla de cataratas, para que mi mamá no esté pensando tanto, que en mi televisión que leía, bueno, muy difícil, mi papá un año antes de que se fuese Lili, había sido operado del corazón, todos pensábamos que se nos iba, y para mis viejos, enterrar a una hija es muy difícil, no querían ver la realidad, no la veían, Lili y yo sabíamos, y ella me decía, Lili sonriendo, ay, mi tranquilidad es saber cómo será el traspaso, y yo le dije al papá, yo quiero saber si ella está bien y está feliz, que es mi tranquilidad, porque Liliana sufrió mucho, me pidió una foto, una foto de Lili, porque yo había llevado dos estampitas, una que era para mi cuñado, y otra que era para mí, para que me la bendiga, y me dice, me la dejas ahí, y para mí es una forma como que Lili está más cerca de Dios, claro, sí, cuidando, pero fíjate lo que es la imagen de él, el calor, la humanidad, y yo creo que los jóvenes, los jóvenes creo que están cambiando, y él lo demuestra, esa foto que vos ves, encontrás en todas partes, él con la mano así, y la paloma, se cruzó, y el día que dijeron que Bergoglio era el nuevo papa, Francisco, no sé si te acordás la transmisión, cruzó una paloma, sí, para mí era como el Espíritu Santo, estar ahí loca, piensa en lo que sea, yo sentí algo, un frío, vine a mi vieja, después se quebró, yo estoy bendecida por el papa, mi papá lo tengo muy senil, se me, se perdió, buscándolo por todos los hospitales, pero los tengo, hoy lo vamos a operar nuevamente de la nariz, le salió cáncer de nariz, pero esta mochila aguanta, primero por Lili que me pidió, segundo, porque siento mucha fe, y creo que todos tenemos un destino, y que por algo en la vida se nos presentan estas cosas, y creo que esto es lo que te lleva a tener un poquito más de sabiduría, y a valorar cada día más lo que significa la vida. Sí, esta es la idea, ¿no?, de escuchar tu historia de vida, como hay tantas, más difíciles, menos difíciles, esta es, porque precisamente este programa Conexión Salud y Mente, lo que tratamos siempre es que el mensaje, sea, bueno, a favor, sea positivo, y bueno, para mí eso es una mujer sumamente fuerte, muy trabajadora, una buena madre, una buena, una persona que tampoco se ha movido con ni escándalos, entonces me parece importante también tener un espacio para hablar de lo que uno siente, de lo que él piensa, y, y bueno, y dejarle a la gente esto de que, bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante con todo, y, 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 hay que seguir adelante para arriba siempre, entonces esa es un poco la idea, ¿no? El cierre de esta, de esto lindo que te pasó, y de esta protección que sentís especialmente. Y los médicos, los médicos paliativos, yo no sabía que existían, pidieron, dejala a tu hermana, partir, alejarse un poquito, y me pidieron a mí que la deje partir, y en el momento que yo bajé un segundo, es cuando a Lilia se fue. Ajá. Y me encantaría que se le pueda dedicar un tema, a Daniela, que sos divina, un tema para Liliana. Sí, de hecho, en tu programa Patricia Day. Sí, lo vamos a hacer, tenemos un recuerdo lindo, este, y, bueno, creo que el mejor regalo, el mejor regalo, bueno, tu conexión va a ser de por vida con ella, y, por supuesto que tocamos el tema con mucho respeto, y también, eh, y felicidad, porque no hay nada más hermoso. Y felicidad, eso quería decir. Sí, pues yo lo que viví, lo que viví es, es hermoso, haber comenzado a hablar con alguien, caminar, reír, abrazarnos, llorar, tener triunfos, fracasos, es una maravilla. Ya la vamos a recordar con toda la parte más linda, la parte, la parte bella de su vida, la cantidad de videos, que debe ser mucho más, mucho más que todo esto. Bueno, bueno, ay, qué lindo que tocamos. Otra vez arriba, otra vez arriba, Igualmente con vos. No, nunca sube abajo, yo te agradezco de darme este lugar, mostrar estas fotos del Papa, que le voy a mandar a los medios, porque nadie, todos están en la plaza con el Papa, está Valeria Massa, todos en la plaza, yo soy la única que estuve al final con el Papa, divino, divino. Pero lo importante, no, el bloque anterior fue, bueno, un poco así, el recordatorio de una hermana, y de la mitad de, pero bueno, lo importante es que estás aquí con tu hijo, con proyectos, con tu trabajo, con muchísimos proyectos, y en realidad ese es el mensaje, ¿no es cierto? Que a pesar de estos dolores, hay que continuar, y hay que continuar con alegría, que de hecho lo haces, si tenés una fuerza increíble, una de las razones por las que tenemos este proyecto juntas, le quiero contar a los pacientes, es porque es como yo, sos imparable, una fuerza increíble, una fuerza increíble, y entonces bueno, esto es lo que hay que agradecer a Dios, lo que Dios nos dio, que yo siempre digo, ay Dios mío, esta energía, que todo el mundo está cansado, y yo sigo y sigo y tengo ganas, gracias, gracias por siempre tener esto, y tener esta salud, bueno, la emoción cabe, y está bien, y no hay que tener miedo, a veces uno dice, no, porque el programa tiene que estar todo el tiempo arriba, porque si no está arriba, a veces está bueno, poder poner un espacio, y permitirse bajar un poquitito, bueno, las cosas son así, no, porque a veces, ay no quiero pálida, no, no, bueno, tampoco, este es un programa, y marido te dice, ahí, porque hubo algún accidente, saca el ganache, hay que ver la realidad, un poquito vemos, lo que pasa es que rápidamente, hacemos un poquito de zapping, pero nos está escuchando todo tipo de personas, y me parece que también es un buen mensaje, porque estás aquí, vital, amorosa, con una familia divina, y con, y aparte conmigo, que soy una amiga, y quise hacer esta nota así, así, integral, y bueno, en esta persona que es, le dedicamos hoy todo este espacio, en esta mujer, en esta luchadora, y en esta profesional increíble, quisimos permitir que pudieras recorrer, por todas las facetas de tu vida, y esta no podía, no podía faltar, no es cierto, que es la del amor, incondicional de una hermana, así que, tengo dos hermanas más, pero no es lo mismo, le mandamos un saludito, pero no es lo mismo, ser hermanos gemelos distinto, las quiero mucho, todo, pero no es lo mismo, tengo que agradecer, Daniela, sos una operadora divina, bueno, a Víctor, y Daniel, un beso grande, vos Pato, que sos una mina, extraordinaria, la luchaste siempre, muchas gracias, la luchaste siempre, igual que vos, y conexión abierta, me encanta, cuando me enteré, que estabas al aire, dije, vamos, yo le cuento siempre a gente, que esta es una radio, aparte de ser muy linda, y muy cómoda, bueno, Daniela no quiere que hable más, hasta el miércoles, hasta el miércoles, que vienes al mediodía, gracias, otra vez gracias, un beso grande, y nos vemos la semana que viene, con, bueno, otro programa, actores, arte, bueno, lo que a ustedes les gusta, un beso grande, chao, conexión abierta, chao, chao. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, este fue otro programa de conexión, salud, y mente, los esperamos la próxima semana, para recordarnos mutuamente, la importancia de ser, y estar bien. vivirla, la, 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 Gracias.